¡Ahí güey! ¡Aquí es un güey! Aquí está, ya lo marqué Su puta madre me salió de frente ¿Sigues vivo? No, ya me mató ¡Aquí! 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 ¡Se lo marqué! ¡Eso! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás tuyo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hijo! ¡Aquí voy! ¡Eso, coche! Eh, yo todavía voy a pelear, ¿eh? ¿Cuántas, Gus? ¿Cuántas, Gus? No, yo ya peleé en Gula Gus en el cielo y yo en el Gula ¡Suerte, coche! ¡Oh, ya están los tres! ¡Oh, qué! ¡Qué! ¡Ven aquí y regresas a la línea de frente! Pero, si pierdes, ya estás terminado ¡Toma para ganar tu libertad, soldado! ¡Oh, que me hubiera a la segura ahorita, eh! ¡Me hubiera a las casitas! ¡No seas mamón!